¡Ey,y,y,y,y! Esperemos que el rojo salga para adelante y otro campeonato más ahora sí un campeonato más. Es una ilusión más y vamos para arriba, el Toluca tiene para más. Porque es tanto amor y tanto cariño que queremos irnos de Toluca. Sí, pues llevo desde los seis años siguiendo a la Toluca. Fue una apuesta, un día que vine aquí a Toluca América. Dije que el equipo que ganara le iba a ir y afortunadamente ganó el Toluca y aquí andamos. Yo desde 2010 cuando ganó su último campeonato. Ese partido me enamoró del Toluca y pues esa ficha le vamos. Creo que tenía ocho años. Pues yo desde pequeña, pero toda mi familia le va a las chivas. Entonces siempre que veníamos aquí al estadio yo tenía que gritar mis goles bajita a la mano cada que el Toluca metía gol. Pero pues yo siento que desde muy niña me apasionaba mucho como el color, todo, la gente. O sea, el ambiente era bastante bueno. Entonces pues eso es lo que me gustó y me quedé aquí. Desde 1965, mis papás vivían aquí a tres cuadras. Es decir, es que cada 15 días mis papás me traían. Me tocó la época dorada, mi ídolo cardoso, cristante, ciña. Y pues, ¿qué te digo? Hay que llegar. Pero los que somos de Hueso Colorado siempre estamos aquí cada 15 días. Cerca de 10 años, más o menos. De que no le gustaba el fútbol mexicano, entonces fue una invitación que le hice. Empezó, le gustó el ambiente, le gustó el estadio, le gustó prácticamente también viajar. Porque somos personas de las que hemos viajado, hemos acompañado al equipo. Y hemos estado así buenas y malas ahí en todo momento. Desafortunado o afortunadamente, tenemos la suerte de entrar a las guillas. No se da la oportunidad de ser campeones, a lo mejor por los malos cambios, el mal manejo. Pero ha demostrado Toluca siempre tener buenos jugadores. Y eso es importante. No es tanto la sequía, simplemente la afición. Que siempre están con ellos, siempre los siguen. Sí los hemos castigado, pero al final de cuentas el equipo siempre ha demostrado tener ese empeño para salir adelante. Esperemos que este año sea y si no es este, esperemos que no tarden más que Cruz Azul y podamos ser campeones ya pronto. Si más y más y más, rojos y buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Te alentaremos de corazón, que tal y cada que se quiere ver campeón. No me importa lo que digan, no me importa lo que digan, no te sigan los demás. Yo te sigo a todas partes, cada día te quiero más y más y más. Loco y buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Loco y buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Loco y buen amigo, esta campaña volvemos a estar contigo. Salve, comece, dale, comece. Salve, comece, dale. Salve, comece, dale, vamos a estar contigo. ¡Abre todo!